Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Vengo de raza y de palmera, de campo y de labiego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor, del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, 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 vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra, le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera Soy parrandera Pura candela Dime tú que te quemas Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Tengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Me orgullo ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Llevo tantos en el alma De amor a la libertad Y si entrego mis pasiones No hay barreras para amar Cuando son dos corazones Que se quieren de verdad Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Tengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo tiempo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre en mi tierra Vengo de raza y de palmera 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 Vengo de raza y de palmera